¿Redimido copia a J.Balvin y Backbunny? Recientemente, el cantante Redimido publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes de lo que será su nuevo sencillo titulado Alegría, junto a Iván Rodríguez del dúo Iván y A.V. El cantante hace elocuencia de la portada, señalando a que tiene un parentesco a la carácterla del nuevo álbum de los cantantes urbano J.Balvin y Backbunny. Esta situación ha pasado en tres ocasiones. Una de ellas fue cuando lanzó el sencillo Esto Suena Bien junto a Alex Zurdo y Oveja Cósmica. Por su parte, Redimido expresó lo siguiente. A quien pueda interesar, hago pública estas imágenes sin terminar aún, debido a que hoy se hizo pública la portada de un proyecto de dos artistas urbanos muy famosos. Esta es la tercera o cuarta vez que pasa lo mismo. Como ya les he venido anunciando en mi primer sencillo, el cual se llama Alegría, y es junto a mi gran amigo Iván Rodríguez, del dúo Iván y A.V. Para el altcover de esta canción le pedí a un dibujante colombiano, Andrew Spencer, que nos dibujara y luego le pedí a un artista de Costa Rica que me convirtiera los dibujos en muñequito 3D. Aún le faltan detalles al color de mi cabello, mas sin embargo lo comparto lo siguiente. Considencialmente, la portada de Barbie y Bad Bunny son muñequitos también, de cara redonda en 3D. Es obvio que ellos no lo hicieron de copia, pues la mía no ha salido, pero las coincidencias están. Y aunque no se parezcan tanto, el parecido es lo suficiente para ver la lluvia de críticas de los juzgadores de la red. Les confieso que me desanimé bastante cuando me enviaron esta imagen hoy, y hasta pensé en hinchar a un lado lo que ya tenemos y buscar otra vía. Pero sería echar por la borda el esfuerzo de 3 semanas de creatividad gráfica de este proyecto, solo para no escuchar ni leer los jueces de la internet. Algunos pensarán que estoy exagerando, pero créanme, que conozco como funciona este asunto, que se haga la voluntad de Dios. Como pudimos observar, Redimido aclaró que esto ha sido pura coincidencia, y que lo manifestó para las personas que le puedan interesar. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Sé parte de nuestra familia.